Buenas noches, dedicada al cine y vamos a estar a continuación con dos protagonistas de uno de los futuros estrenos del cine chileno. Con nosotros, en Mentiras Verdaderas, Jorge Holguín y Eduardo Pacheco. Bienvenidos. Asiento, por favor, pasen por acá. Vamos a hablar con ellos de Galeuche, próximo estreno del cine chileno. Hola, Eduardo. Qué gusto tenerte acá. Bienvenido en su casa, Marcia. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Adelante, por favor. Gracias. Asiento, está en su casa. Vamos a hablar de, hoy día vamos a hablar de cine chileno con Nicolás. Aprecio, qué pena tu boda. Y con ustedes vamos a hablar de un cine distinto. Un cine que no está basado tanto en la realidad, sino que está basado en las tradiciones arraigadas en el sur de nuestro país. Galeuche particularmente, Jorge. Sí, bueno, nuestro cine habla más de nuestro lado, de los sueños, los fantásticos. Que yo pienso que habla también mucho más de la realidad que de lo que uno cree. Porque finalmente yo creo que se ha perdido un poco el tema del asombro y también el tema de descubrir la magia que existe en nosotros. Y Galeuche de alguna manera cuenta la historia de nosotros, pero no la historia real, sino cuenta la historia de nuestras creencias, nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestras pesadillas. O sea, el otro Chile, en el fondo. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo es listo? Perdónenle, gracias. Pero así como existe la Pincoya, el Trauco. ¿No puede escuchar la historia del Galeuche? No, de la Pincoya sí, del Trauco también. Pero porque he viajado y la Pincoya, y qué era la Pincoya, una sirena, y el Galeuche, ¿cuál es la onda? Bueno, Galeuche es un barco fantasma que existe en la isla, que navega por los mares del sur de Chile. Y que hace pacto con los pescadores de la isla. De hecho, se habla que la forma del barco puede tomar muchas apariencias. Anda con una niebla brillante, tiene tripulantes que van, en algunos casos, muy felices en una fiesta, pero en otros van transformados en navegantes, los cuales les deforman las piernas para que no se escapen. Ah, perfecto. Y trae tanto felicidad como también muchas pesadillas y temas que están relacionados con cómo los pescadores tratan el mar. Ahí estamos viendo algunas imágenes de... Esto es el teaser, ¿no? Eso fue un teaser que se hizo hace mucho tiempo. Ahí muestra un poquito, un poco de la felicidad de la película. Porque es una película que mezcla mucho puesta en escena, efectos especiales... Yo creo que con una tecnología que es muy difícil de armar aquí en Chile. Es una película costosa de hacer. ¿Ah? Es una película costosa de hacer. Es una película que está, claro, está fuera del promedio normal de las películas chilenas. ¿De cuánto estamos hablando? No, no nos gusta mucho el barón de arroz porque me llega a doler el estómago. Cada vez que... Porque en este momento, claro, ya vamos a entrar a filmar. O sea, yo no he dormido prácticamente nada. Vengo llegando de Chiloé, después partí de Algarrobo porque hay una sala que se va a filmar. ¿Cuándo comenzar a filmar? La próxima semana. La próxima semana. ¿Cuál es el rol de Eduardo en Caleuche? A mí me toca ser Simón. Él es un... Él es un joven de Chiloé que... Tengo la suerte de compartir con Giselle, con la actriz brasileña, que está participando en nuestra película. Y se liqueé. Y entonces mi personaje es muy sostener y contenedor de esta señorita y de todo el viaje y la búsqueda que van viviendo y van descubriendo con el Caleuche. ¿Pero ella se sube en Algarrobo, usted? Eso va a tener que ver. Y hay que verlo en lo original. Giselle va a reemplazar a... A Leonor Varela, que originalmente estaba incluido en otras partes. Sí, lo que pasa es que los proyectos grandes como este, claro, nosotros hace mucho tiempo comenzamos el rodaje y lamentablemente el proceso de producción de la película fue bastante largo. Esto es una película que no es común. Oye, pero Giselle es bien guapa. Yo he visto unos videos, tenemos unas imágenes por ahí, dando vueltas, no sé si las podemos mostrar. Ella ha trabajado en... ¿Trabajó con Estadón? Claro. Ahí tenemos... Esto es en una serie... Mandrake, una serie de HBO muy exitosa brasileña. Ella es la chica que va a trabajar en... para que se vayan preparando golosos del mundo. Yo ya me imagino el pacto que le va a hacer a Escalense. Eduardo, tú... El trauco. El trauco. El trauco. Sí, sí, me he preocupado de... Para analizar... Para analizar... Trabajo... Para seguir más escenas. Estoy pidiendo... Estadín Lark que tenía razón. Estamos trabajando un par de... Estadín Lark que tenía razón. Sí, pero bueno, esa situación desde ahora. Ah, pero esto... Oye, eso... Bueno, ella es... Oye, no es el momento de hacer un duplex, es el momento de hacer un full pantalla, me parece. ¿Qué le hacen a los que están adentro de Caleuche? Oye, pero esto... ¿Caleuche también incluye así su...? Eh, no, yo... Debería. Eso. No, Caleuche es una película para todo espectáculo, una película fantástica... Que está más cercana a películas como Harry Potter o Laberinto del Fauno. Por ahí va. Por ahí va. Es una temática que, claro, tiene elementos de misterio y de... De magia. De la esencia bótica de la historia real de Caleuche, pero finalmente una historia fantástica que habla de las costumbres de la isla de Chiloé. O sea, finalmente la historia está arraigada a los pescadores y su historia. Y el personaje principal que hace Giselle, que es una chica norteamericana descendente, que desciende de una familia chilota, viene a descubrir a su familia. A sus raíces. A sus raíces. Perfecto. Y aquí encuentra a Simón que la va a guiar en la búsqueda de su familia.